Mujeres, Mujeres, llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, estamos ya en el día número 38 del reto de 45 días donde estamos aprendiendo a ser mujeres productivas. La pregunta que nos hicimos en estos 47 días fue ¿Cómo ser una mujer productiva? Y hemos llegado ya al 38, al día número 38 donde hoy estamos trabajando ayer habíamos dicho, vamos a preguntarnos ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que a ti te anima? Esa fue la tarea que dejamos nosotros en el día de ayer y bueno, yo también hice mi tarea también hice mi tarea y me doy cuenta de que mi mayor motivación es regresar a Dios y de pronto te preguntarás ¿Y por qué estás preguntando, diciendo regresar a Dios? ¿Acaso en algún momento te fuiste del lado de Dios? Y bueno, me confieso, sí, me fui me fui, pero quiero regresar, quiero regresar a él y quiero darte obviamente mi percepción, mi perspectiva que es lo que yo trabajo en este reto y pues ese es el sentido de esto Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, aquí me están preguntando que si el link lo pasé Sí, aquí está, muchachas, mujeres ahí está el link en el grupo en el grupo de WhatsApp por si Ok, si de pronto algunos de ustedes no están dentro del grupo de WhatsApp y se quieren registrar en el grupo también les voy a colocar el link acá y te puedes registrar en el grupo de WhatsApp de la Escuela Cuántica Mía O sea, ese es el grupo de la escuela Bueno Ahora sí, vamos a leer En este momento estamos leyendo esta parte del libro porque en este reto nos preguntamos cómo ser una mujer productiva, Marinelda pero llegamos, digamos, llegamos a la conclusión de que habían tres claves definitivas para la mujer ser productiva y en esas tres claves definitivas para la mujer ser productiva que ya las trabajamos dijimos, clave una tener un enfoque cuántico vamos a volverlas a repetir clave dos no tienes premios por el trabajo duro los tienes por tu pasión y la clave número tres es tener un sistema pues sufres porque no tienes procesos y hablando de eso es necesario que entiendas que tu cerebro es un sistema que tiene tres cerebros y que cada cerebro te lo voy a poner así en este dibujo que hice tu cerebro tiene un sistema tiene un sistema tiene diferentes compartimentos diferentes estructuras cerebrales y de acuerdo a tu emoción de acuerdo a tu forma de reaccionar activas partes de tu cerebro entonces si yo tengo la emoción de la rabia del estrés esto se va creciendo se va creciendo y se va creciendo y va activando todo el cerebro de esta emoción y luego esta emoción activa todo tu sistema nervioso y obviamente tu cerebro tiene unos bioquímicos y tiene una estructura entonces entender esta parte es muy importante porque resulta que habíamos dicho o sea todo esto viene siendo como una especie de resumen muchachas miren el sistema que nosotros tenemos en el cerebro activamos diferentes digamos diferentes estructuras diferentes compartimentos y lo muestro con imágenes porque es de la manera que digamos que yo lo que yo lo puedo entender y entendemos que este sistema el cerebro automáticamente baja por la columna vertebral digamos todos los bioquímicos y se reparte por todo el cuerpo y hace todo el proceso entonces y me de que tiene que ver eso con la imaginación bueno resulta perdón con la motivación resulta que también habíamos dicho todo esto tiene digamos una 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 secuencia habíamos dicho que el cerebro la motivación es la gasolina del cerebro entonces habiendo visto que la motivación es la gasolina del cerebro llegamos a la pregunta ¿qué es lo que te motiva? y yo respondí mi pregunta esta es mira que interesante si la motivación es lo que me anima y si es como mi alma entonces cuando pregunto ¿qué te motiva? ¿cuál es tu motivación? ¿qué es lo que te anima? es lo mismo que preguntarme ¿qué es el alma? entonces motivación tiene que ver con 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 respiración tiene que ver con el alma tiene que ver con con lo que me anima y como tiene que ver con lo que me anima tiene que ver con mi alma o sea esto es más profundo de lo que nosotros podemos pensar respira profundamente la respiración es la prueba de que estás vivo el alma es el soplo de vida cuando conectas con el aire invisible y lo entras por tu nariz profundamente haciéndote esta pregunta ¿qué es lo que a mí me motiva? en mi mente sale la respuesta mi mayor motivación es regresar a Dios esa es la respuesta muy personal y es mi respuesta obviamente lo que yo quisiera es que tú tengas tu propia respuesta y tengas la respuesta que quieras pero que la tengas entonces desde ese punto de vista yo quiero llegar a Dios yo sí quiero llegar a Dios yo quiero llegar a la mente de Dios porque en este compartimento en estos en este cerebro este es el área del cíngulo singular en este estas son áreas la tecmental ventral el amígdala el hipotálamo el hipocampo o sea todo este sistema cerebral tiene un sistema de recompensas del cerebro y tiene las neuronas del placer y en la parte de la mente de Dios que es la mente donde hay digamos a nivel neurocientífico hay un punto que es el cuerpo estriado o es un punto neuronal que es donde se activa esa mente de Dios y es la mente del humano entonces yo quiero regresar a Dios quiero regresar quiero sentir en mi corazón en todo mi ser esa ese sistema de recompensas que me hace sentir placer que me hace sentir paz que me hace sentir tranquilidad que me hace sentir fe que me hace sentir esperanza hay un sistema dentro del cerebro que te hace sentir esperanza por aquí encontré este este esta información y mira lo que lo que quiero leerte está en la página el 149 de este libro y dice y si y si lo que quiero es eso cómo llegar a Dios que esa es una pregunta bueno mi mayor motivación es regresar a Dios pero si cómo regreso a Dios porque quiero llegar a Dios entiendo entiendo tengo la respuesta porque mira mira esto lo escribí yo hace cinco años en este libro que dice así y si lo que quiero es eso cómo llegar a Dios porque quiero llegar a Dios esa es la pregunta que yo me hice porque quiero llegar a Dios entiendo tengo la respuesta porque sólo él es mi refugio mi castillo mi lugar seguro él es mi Dios y en él confío el señor es mi pastor nada me faltará mientras tenga un soplo de vida dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro el viento es la manifestación de la presencia de Dios tan bonito me gusta me gusta eso no hacía tiempo no lo había leído lo voy a volver a leer a ver y si lo que yo quiero es cómo llegar a Dios esa es mi mayor motivación es regresar a Dios y por qué quiero llegar a Dios es que quién es Dios qué es Dios para ti bueno en mi caso entiendo tengo la respuesta porque para mí sólo Dios es mi refugio y digámoslo en esta época está acá te voy a tomar una foto para las personas que están en el en el en el grupo tengan la foto por favor y lean esta parte del libro ahí va la foto para que te lo leas y lo tengas aquí está entonces mira te lo voy a explicar desde mi perspectiva este este y quiero también mostrarte la perspectiva este libro lo escribí en el dos mil quince sí dos mil quince yo estaba en el hospital mi mamá estaba enferma me tocó escribir prácticamente el borrador de este libro en el hospital dentro del hospital porque yo me 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 fui a cuidar a mi mamá por dos meses que estuvo en el hospital y amanecía en el hospital y pues era lo que había y ay Marimelda va a llorar no, no voy a llorar sí porque se está acordando de eso ok a ver esperate un momentito la vida la vida tiene dolores pero vamos a enfocarnos a ver voy a decirte eh cuando una persona como tu madre cuando una persona está enferma como con cualquier persona que tú amas o en este momento que hay una catástrofe como la que hay de 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 tanta muerte y de tanta enfermedad cuando hay una enfermedad nosotros a quien recurrimos vamos al médico eh hay una pandemia hay unos problemas la vida no es fácil la vida es muy difícil nada es color de rosa nada es como lo pintan lo único que es color de rosa es esta esta blusa y entonces necesitas es una necesidad es el sistema de recompensas del cerebro las neuronas del placer necesitan aferrarse a algo para poder salir adelante para poder tener fe y para poder tener esperanza porque o si no ese sentimiento de agobio de ansiedad te va a hacer morir y te va a dar un heart attack entonces tú necesitas de algo más grande que tú y entonces esto es todo un sistema de recompensas del cerebro y hay una parte en tu cerebro que ya neurocientíficamente lo han comprobado que se llama el punto de Dios o la mente de Dios y son frecuencias muy altas donde tú respiras sostienes la respiración y entras a esa mente de Dios por eso es que cuando a uno le dicen está muy angustiado respire respire mantente vivo la respiración es vida el último soplo que tú haces es ese último soplo de vida Dios es vida entonces así lo entiendo yo y y yo y yo quiero llegar a Dios y entonces la pregunta es por qué quiero llegar a Dios entiendo y tengo la respuesta porque en esos momentos de angustia en esos momentos de desolación en esos momentos donde me pierdo pienso es que Dios es mi refugio cuando mi mamá estaba enferma Dios era mi refugio cuando he tenido problemas Dios es mi castillo cuando he estado desesperada Él es mi seguro cuando he estado angustiada solamente cuando estoy en estado de angustia recurro a Dios así somos los humanos así soy yo no solamente en esos momentos ay cuando estás bien ¿para dónde te vas? bueno también me voy de un parranda y vuelvo cuando va mi angustia tan interesada tan mala no, 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 no tampoco tanto tampoco tanto pero trato de de estar es mi lugar seguro Él es mi Dios y en el que yo confío entonces es importante que nosotros los humanos tengamos ese refugio tengamos ese punto tengamos algo de esperanza de vida de fe de que vamos a salir adelante de que hay un futuro porque es una necesidad humana entonces el Señor es mi pastor nada me faltará porque la ansiedad de que no nos va a faltar de que no vamos a tener capa a comer que no vamos a tener para pagar la renta para pagar la luz para pagar los servicios que no vamos a tener para salir adelante que el futuro es incierto que la incertidumbre eso nos agobia más entonces nos morimos de un heart attack o nos morimos de estrés se nos alborota se nos va creciendo esto y esto se crece tanto 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 que se vuelve una nube negra que esta mente de Dios queda reducida porque si yo entiendo este sistema de recompensas del cerebro y entiendo cómo funcionan las neuronas del placer muchachas vamos a poder cuando respiro es Dios que vive en mí cuando respiro Dios está ahí Él está ahí Él es el último soplo de tu vida ese es ese es Dios es vida entonces cuando yo lo entiendo de este desde esa perspectiva y entiendo que mi sistema de neuronas en lo que yo me enfoco el cerebro es como un bombón billo entonces si yo me enfoco en el estrés en la ansiedad que no va a tener para mañana me va dando un jajarata la respiración no puedo respirar y me muero entonces he aprendido y he entendido que esto es el sistema de recompensas del cerebro y las neuronas del placer las puedo activar mediante la motivación y mi mayor motivación es regresar a Dios ¿por qué? porque Dios es mi castillo Dios es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío el Señor es mi pastor nada me faltará mientras tenga un soplo de vida dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro miren mujeres el día que yo entendí esto yo puedo inventar mi futuro yo lo puedo inventar tu futuro es divino tu futuro es maravilloso tu futuro es la joya más grande que tú puedes tener es lo más hermoso gracias al futuro por eso estamos aquí porque tenemos un futuro prometedor porque tenemos un futuro precioso porque tenemos lo mejor de lo mejor pero tiene que haber en ti una convicción de que tienes a Dios que tienes la mano poderosa victoriosa de Dios a tu lado para poder llevar a cabo el plan divino de Él y está dado en el futuro ¿quién lo realiza? tú ah pero porque me ha ido tan mal y porque he sido tan de malas porque traía maldiciones generacionales porque tienes que romper con esas maldiciones y ahí encaja esa parte de romper maldiciones de tus ancestros que tú hiciste que no eras consciente pero a partir de hoy lo voy a empezar a hacer de una manera diferente entonces tengo un soplo de vida mientras que yo tenga un soplo de vida dispongo del poder de convicción que Dios me otorgó para inventar mi futuro el viento es la manifestación de la presencia de Dios recuerda mantener un cuaderno y un lápiz siempre cerca y pídele a Dios con inspiración con motivación respuestas de lo que es tu alma cuando escribes es Dios quien lo hace a través de ti tu alma es lo que te dará la pasión el sentimiento el coraje el carácter el valor y la inteligencia con el propósito de que todo sea posible para ti y puedas inventar tu futuro tienes todo para hacerlo está dentro de ti solo tienes que creer para inventar solo tienes que creer para inventar mujeres solo miren esta joya que encontré aquí solo tienes que creer para 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 inventar wow bueno mujeres nos vemos mañana este video se interrumpió porque bueno nos vemos mañana mañana continuamos con este tema de cómo ser una mujer productiva cómo lograr tener motivación para que nuestro cerebro nos preste neuronas y podamos inventar el futuro podamos romper con todas esas maldiciones y podamos ser unas mujeres felices que comamos perdices si 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 ser una mujer ay yo me acuerdo ser una mujer mujer te acuerdas de eso yo también millonaria si ya me acordé eso era lo que yo trabajaba antes se me había olvidado millonaria saludable 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 y feliz eso vamos vamos listo mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos reto de 45 días recuerden que vamos a empezar un nuevo reto voy a pasar la información todavía no tranquila marimelda faltan siete días para que se acabe este reto entonces vamos preparándonos para el próximo que el próximo reto va a ser romper maldiciones generacionales mujeres este libro va va que emoción que alegría por fin por fin te veo escrito por fin te veo impreso entonces vamos a trabajar este libro romper maldiciones generacionales era un libro que nos hacía falta en este arsenal y la verdad estoy muy contenta de que ya con la ayuda de Dios y por Dios y con Dios por delante vamos a verlo físicamente este es mi sueño este es mi futuro y quiero vivirlo con ustedes vivir esta experiencia así que si estás interesado en participar en este reto próximo de romper maldiciones generacionales por favor házmelo saber dime marimelda quiero entrar al grupo que hacemos ahí vamos ahí vamos de igual manera por ahora regístrate en este grupo de la escuela cuántica mía y te coloque el enlace y en estos próximos siete días voy a ir organizando todo lo que es para el próximo reto bueno mujeres las quiero mucho por aquí tiana fernanda hola tiana fernanda no sé si todavía estás hola cómo estás mi muñeca hermosa bueno chao que estén bien